En 2021 recibo el mandato del Consejo de Derechos Humanos para ser parte del mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas y vengo a mi primera sesión que se realizó en junio, a finales de junio, a principios de julio de ese mismo año y tras finalizar mi primera sesión al querer tomar mi vuelo de regreso a Nicaragua, pues la línea aérea me informa que el gobierno de Nicaragua no autoriza que regrese a mi país, a mi comunidad, y es así que me destierra. Entonces es una represaria no solo contra Annexa Alfred, sino también contra el mecanismo de expertos, contra los otros mecanismos que colaboran con Naciones Unidas. Es un mensaje que está mandando el gobierno, el régimen, a las comunidades indígenas. Es quebrantar un liderazgo, el trabajo como defensora, como líder, como mujer. Hoy en día tengo la oportunidad, en el marco de toda esta situación dramática, es poder decir lo que está pasando. Si bien es cierto, el destierro me cerró las puertas para volver a mi pueblo, a mi comunidad, también me abierto las puertas hacia la comunidad internacional y poder llevar ese mensaje y pedir la solidaridad y sobre todo el apoyo internacional, de la comunidad internacional y de la sociedad en general. No renuncio a volver a mi país, no renuncio a volver a mi comunidad, nada, no renuncio a volver a ver a mis ancianos, a volver a mi vida que tenía en Nicaragua. Mi compromiso con mi pueblo, con los pueblos en Nicaragua es algo que no renuncio, pero también es claro que deben haber medidas de garantía que permitan volver de forma segura. Eso va desde un regreso seguro con el acompañamiento de organismos internacionales.